¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Estás escondido? ¡Gracias! ¿Has colado a última hora ya, eh? ¡No! ¡Está mal! ¡Oye! ¿Por qué no has traído a Kiria? ¿Por qué deja la consola una vez? Pues se lo he dicho, eh. Os traile mañana, eh. ¿Eh? A nosotros nos toca a partir de las entradas, pero si no te las consigo yo, Javi, hombre. Igual. ¿Eh? Claro, tú traile al niño, hombre. ¡No! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.